Hola, hola, mi nombre es Laura Suárez y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, les quiero contar que como vieron en mi video anterior, el último video que es el de la última parte de la gastroectomía total, donde les cuento mi experiencia, allí les conté pues que estaba nuevamente enferma y pues que tenía unos exámenes, hoy en la mañana, pues hoy es 15 de abril, hoy en la mañana vine con mi mamá, me hice una ecografía de abdomen superior y también me hicieron unos exámenes de sangre, la bilirubina salió muy alta, demasiado alta, es que no hay manera de que les muestre, tengo los ojos súper amarillos y pues los ojos no son amarillos, bueno, al menos los míos son como blanquitos, yo creo que como todo mundo. Y en la ecografía el hígado salió bien, la vesícula salió bien, pero las vías biliares salieron dilatadas, entonces van a descartar que el cáncer haya vuelto de alguna forma, que haya quedado alguna partícula, alguna célula cancerígena por ahí que esté afectando las vías biliares. El oncólogo pues me lo encontré, me dijo que efectivamente eso no era normal, tocaba descartar pues que hubiera nuevamente cáncer y pues nada, me dejaron hospitalizada, no sé cuántos días vaya a estar acá, la verdad no he comido nada hoy porque se supone que me van a hacer una resonancia magnética y pues tengo que estar sin alimento, pero pues al parecer no me la van a hacer porque ya está muy tarde, como pueden ver ya se está oscureciendo y pues nada, mañana en la mañana me harán la resonancia, me pidieron una dieta líquida y pues nada, acá estoy con mi mamá, nos dejaron acompañamiento permanente porque pues por todo lo que ha pasado, o sea me refiero al cáncer y todo eso, entonces pues ajá, y ya entonces después les piden la habitación y ya eso les cuento, entonces les estaré contando a ver qué Aquí en este momento ya me habían realizado la resonancia magnética, me llevaban a mi habitación nuevamente en silla de ruedas Bueno, les quiero decir que ya ando comiendo, almorzando Esta mañana me hicieron la resonancia pero aún no me han entregado los resultados Tampoco me he bañado porque mi mamá Fue a la casa ayer en la noche, iba a traerme pues las cosas que necesito para estar acá Pero no trajo la pijama, o sea, literalmente trajo todo, trajo el jabón para bañarme, el shampoo, el cepillo, la toalla Pero la pijama no la trajo, entonces estoy como, nada, estoy almorzando Me dieron pescadito, pasta, arroz, papa criolla y sopita de arracacha Esto es juguito de guanaona y un postrecito que es este de aquí Voy a esperar a ver qué me dicen y les estaré contando Perdón, me es peluque, me entenderán Bueno, ya les quiero contar que ya es de noche y ya me trajeron la comida Me trajeron verduritas, cerveja, carne, arrocito y papita salada Y esto es una papita criolla que dejé a la almorz También me trajeron una sopita que ya me la tomé Y pues juguito de fresa Entonces me estoy comiendo esto despacio porque ya me siento llena Ya me siento llena entonces pues ya me toca despacio Ya vino el doctor en la tarde Me dijo que no había ningún tumor, no había ninguna masa No se veía cáncer, entonces descartaron que el cáncer volvió Pero aún no saben por qué tengo las vías biliares dilatadas Entonces aún estaré por acá unos días hospitalizada Dijeron que me tenían que hacer un procedimiento en donde tenían que pulsar el hígado Para tomar unas imágenes internas y mirar el por qué tengo las vías biliares dilatadas Y según lo que salga pues ahí ya miraría si de pronto me meten algún cosito para expandirlas Porque están súper delgaditas Y la bilis no está como fluyendo bien Pues les estaré mostrando, les estaré contando Oigan ya es 17 de abril del 2021 Y ya vino el doctor y me dijo que pues para el procedimiento que me iban a hacer Me iban a sedar toda Y miren quien se quedó conmigo anoche Son como las 7 de la mañana Y aún tenemos sueño Oigan Alejandro ya se fue Uy yo estoy todo horrible Oigan Alejandro ya se fue Y pues ayer mi tía y mi prima Me enviaron una cartillita de mandalas Para pintar y también colores Entonces pues estoy pintando También estoy leyendo Estoy leyendo este libro Que se llama El secreto de Polonia Y es de Nina Blanzón Es un cuento, pues no es un cuento Si es como un cuento, es un libro infantil Pero pues para distraerme Y está bueno Y ya llegó mi mamá Que está por allá Y ya Hace un momento Bueno hace como una media hora Ya vino la anestesióloga La verdad es que no sé bien Qué procedimiento me van a hacer La persona que me va a operar Porque es que es una cirugía Le voy a preguntar bien cuando venga Y les contaré qué es lo que me van a hacer Eso es todo Ese es mi reporte Ah pues hoy es sábado Pero entonces me dijeron que el lunes El lunes muy probablemente Me estarían haciendo el procedimiento Pero aún no se sabe Y ya pues eso les cuento Les estaré contando Hoy es domingo 18 de abril Ya mañana me van a hacer la cirugía Bueno no es una cirugía muy invasiva El doctor ya vino a explicarme Más o menos un poco Me van a punzar el hígado al lado Y me van a sacar un dren Para poder drenar toda la bilis Que no ha podido seguir el recorrido normal Pues mañana me van a hacer ese procedimiento En la mañana Mientras tanto pues tengo que estar acá hospitalizada Porque pues puede haber riesgo de infección Entonces pues me tiene como bajo control O sea mirando que no pase a mayores Y ya mañana se mira a ver Qué es lo que está pasando Porque no está siguiendo la bilis Su recorrido normal Entonces pues ya Eso les cuento Hace poquito me bañé Ya son como la una de la tarde Estoy esperando que me traigan el almuerzo Y estoy con mi mamá Unas palabras para mi canal de YouTube Hola todos ¿Y ya? ¿Y ya? Una mujer de pocas palabras Mañana pues les mostraré Cuando me baño ya Bueno en la mañana No creo que pueda pues grabar adentro Obviamente Pero pues apenas salga Después de la cirugía Y pueda como contarles un poco Cómo me fue Lo haré Entonces pues eso será todo Por hoy domingo Eso creo A menos que pase algo más Les voy a mostrar que mi papá Vino a visitarme Y ya Estamos por acá Haciendo nada Viendo televisión Y ya Oigan hola Buenos días No Son las Son como las Seis de la Seis y media de la mañana Y ya me hicieron pues Ya me bañé Y pues me coloqué la bata Para la cirugía No demoran en llevarme Y pues ya Estoy acá con Alejandro 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 Dale Alejandro Dale Alejandro Sobre las 7 de la mañana Vinieron a mi habitación Me recogieron en silla de ruedas Aquí ya me estaba dirigiendo Al lugar donde iba a tener La cirugía Al quirófano Hola a todos El día de hoy Hicieron una cirugía Un procedimiento muy doloroso Y en este momento Me encuentro muy doloroso Quiero pedir para que por favor Oren por mi Porque es que me duele mucho Y de verdad es que estoy cansada De estar enferma Por favor Oren con todo su corazón Y cada vez que abren con Diosito Fíjense De verdad Tomando esas oraciones Porque ustedes Imagínense Lo que tengo en este momento Oigan Hola Les quiero decir que Ya salí de la cirugía Hoy ya es domingo La cirugía fue lunes Hoy es domingo 25 de abril La cirugía salió bien Pero Fue horrible 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 El nombre de la cirugía Se llama Derivación biliar Estuve Como cuatro días malita Hasta ayer Como que me repuse Ya ando mejor Ya no me duele tanto Pero estuve La verdad Muy mal Pero ya otra vez Me recuperé Ya me siento bien Entonces dije Como voy a seguir grabando Porque pues Empecé a grabar Pues debo seguir Miren Esta fue la cirugía Que me hicieron Es una cosita De nada Es algo súper delgadito Que conecta Y acá se vuelve Un poquito más grueso No sé si alcanzan a ver Es que me da mucho miedo Cogerlo y jalarlo Y esto que están viendo Es la bilis Y esa bolsita Esa bolsita que ven Pues es donde Pues está recolectando La bilis Y las enfermeras Pues cada cierto tiempo Pues lo desocupan Entonces Pues nada Esa fue la cirugía Que me hicieron La verdad Ha salido muy bien Ya los exámenes De sangre Han salido Más estables La bilirubina La tenía Muy elevada Los niveles De bilirubina Son menores A uno Para estar normales Y yo los tenía En cinco puntos Algo O sea Estaban muy altos Pero ya han venido bajando Y otras cosas Que también no estaban bien Ya también han venido Normalizándose Aún falta Que se normalicen más Pero pues De a poquitos Tenía muchísimo dolor De verdad No se imaginan Otra vez tuve que usar pañal No me podía levantar No me podía mover Fue horrible Todavía no sé Cuando me vayan a quitar Este drenaje Porque me van a hacer Un PET scanner Ya que no se sabe Que no se sabe Cuál es la causa La razón principal Por la cual Las vías biliares Pues se taparon El cirujano Que me hizo esto Dice que vio una masa Que probablemente Esa es la causa Pero en los exámenes De imágenes Y eso no se ve nada Entonces Están como Desconcertados No saben Qué es lo que está pasando Entonces por acá Estaré Como unos 20 días Más hospitalizada No sé Qué es lo que va a pasar Estamos haciendo Los trámites Con mi EPS Para hacer el traslado En ambulancia Porque el PET scanner Si no estoy mal Lo hacen como en 3 o 4 lugares No más en Bogotá Y en el hospital En donde estoy hospitalizada No lo hacen Entonces tengo que ser Transladada Y traída de vuelta Ya luego de que salgan Los resultados del PET Se mira Qué se hace Vamos Como en este proceso Además También les quiero contar Que tengo algo En el ombligo Como una protuberancia Yo creo que es Como una hernia Pero el doctor dice Que no le ve cara de hernia Entonces va a tener Una segunda cirugía Estando aquí hospitalizada La verdad No sé cuándo me van a operar Hoy es domingo Entonces el doctor Yo creo que ya se fue Probablemente ya mañana En la mañana Me diga Cuándo va a hacer la cirugía Cómo va a hacer la cirugía Qué es lo que van a hacer Porque vino Fue anestesiología Me dijeron Que me van a dormir toda Pues iba a ser abierta O sea Me van a abrir Para sacarme la masita Porque se ve una masa En el ombligo Y la van a llevar A patología O sea La van a biopsiar A mirar qué es Y si está relacionada Con la enfermedad Y al parecer Me van a Van a aprovechar Y me van a abrir Para mirar Qué hay adentro Si hay algo relacionado Con la enfermedad O no O sea No sé si me van Si van a aprovechar Y hacerme una laparoscopia Entonces Esto lo sabré mañana Entonces pues Sigan viendo A ver qué es lo que pasa Hola Buenos días Hoy es 26 de abril Hoy tengo La cirugía Ahorita vino el doctor Y me explicó Que me van a abrir Pues la parte Del ombligo Y van a sacar Esa masita Que tengo Y la van a llevar Pues a una biopsia Y creo que de paso Van a entrar Con la laparoscopia O sea Con camaritas A mirar A ver qué Y ya estoy Con mi mamá Aún no se sabe Si Si me vayan A operar Hoy Vamos a esperar Si Hay disponibilidad De quirófanos Pero entonces Yo ya estoy lista Ya me bañé Ya tengo la batalla Todo Entonces Esperar Eso ¿Sueño? Dime ¿Tienes sueño? Ya casi Nos vamos Ya Casi Nos vamos Chao amor Que te va muy bien Oigan Hola ¿Cómo están? Les quiero decir Que ya salí De cirugía Hace muchísimo tiempo Sino que estaba Como descansando La verdad Estoy bastante 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 Bien No fue Una cirugía Tan dura La verdad Solo sacaron La masita Que tenía En el ombligo No hicieron La paroscopia Y pues Eso lo llevaron Al laboratorio Bueno A biopsiarlo A mirar A ver Qué Qué es Me hicieron Otra chuzadita Me quitaron El cosito Que tenía Como por acá Ven ese puntico rojo Y me hicieron otro Y bueno Acá estoy con Alejandro Amor Y bueno Les quiero decir Que es que Este video Ya ha salido Muy largo Entonces esta va a ser La primera parte Voy a subir La segunda parte En donde pues Voy a grabar El traslado En ambulancia En donde voy a grabar Los resultados Del examen Que me van a hacer Donde les contaré Que sale La biopsia Del ombligo A ver si está relacionado Con la enfermedad O no Y pues Esperen La segunda parte En donde pues Estaré contándoles Qué es lo que tengo Por qué se debe Si hay cáncer O no A mí los doctores Me han dicho Que había una probabilidad De que tenga que seguir Con las quimioterapias Pero aún no se sabe Todo depende De los exámenes Entonces Puedes dejar este video Hasta acá Pero estén muy pendientes De la segunda parte Espero que les haya gustado Mucho este video De ser así No olviden dejar Su lindo like Por allá abajo Si son nuevos En el canal No olviden suscribirse En el botoncito De por allá abajo Y no olviden Activa la campanita De notificaciones Para que cada vez Que yo suba un video Vayan Amor Ayúdame Entrando los dedos Así Corriendo Y todo A ver Eso fue todo Por el video de hoy Nos vemos En un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!